¡Aplausos! Que el Señor los bendiga y que lo que hay en su corazón se vaya realizando a lo largo de esta vida. Hoy ya nos vamos a casar, me siento muy nervioso pero a la vez muy contento. La verdad es una emoción muy grande ya compartir la vida contigo. Te quiero mucho, te amo y la verdad quiero pasar toda la vida contigo. Nao, te quiero mucho y empieza una nueva historia para nosotros dos. Te amo. Y la bendición de Dios es la gracia especial que ustedes como novios van a recibir en el momento en que van contraer matrimonio. En el momento de la entrega. Pero esa bendición y esa entrega no solamente es por un momento, es para toda la vida. Música 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 Música